Movidos por tu Espíritu, Señor, podemos alcanzar consagración. Lanzarnos a los campos con fervor, sirviéndote con gozo y devoción. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. El mundo necesita tu poder, vencer al enemigo, conquistar el reino de justicia. Y conocer al que tiene virtud para salvar. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Tu iglesia está despierta y en pie, ungida con tu Espíritu de amor. Unidos marcharemos por la fe, en Cristo nuestro amante redentor. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor.